La gastronomía constituye un atractivo intangible de nuestro país y de nuestra parroquia. Se está celebrando actualmente el quinto festival gastronómico de la Sardina, esto en homenaje a Machalía como principal puerto pesquero y de captura de sardina. Esto es un evento que se hace con el objetivo de rescatar el arte culinario, rescatar la tradición del pescador machaliyense y sobre todo dinamizar un poco la economía. Adicionalmente tratamos de ir creando encadenamientos productivos, de ir creando nuevas actividades que permitan dinamizar la economía. Recordemos que Machalía y otros pueblos costeros generalmente han sido pesqueros por naturaleza, sin embargo por la disminución de la actividad pesquera se trata en este nuevo gobierno municipal de impulsar otras actividades que permitan el desarrollo de los pueblos. Nuestro alcalde, el economista Javier Pincai Chancay, dentro de su nueva visión que tiene, justamente contempla el impulso a la actividad turística como una de las principales actividades que permitan el desarrollo de diferentes parroquias y la cabecera cantonal como tal. Este año el festival tuvo una connotación diferente, generalmente nació como Festival Gastronómico de la Sardina, generalmente se prepara todo lo que tiene que ver con sardina, como sardina horneada, ceviche de sardina, consomé de sardina, picante de sardina, pero esta vez con la finalidad de incluir a otros emprendedores se denominó Festival Gastronómico de la Sardina y el Marisco. Entonces hay otros platos como albacorornada, cazuela de mariscos, hay arroz marinero y otros platos que nuestras emprendedoras culinarias han esmerado, así que esto se lo hace con el objetivo de rescatar la gastronomía, de impulsar la economía y el objetivo es que esto siga creciendo. Es el quinto festival y esperamos que el próximo año sea mucho más grande, que tengamos más promoción, más participante y que todo el pueblo se una. Realmente esto es un festival de la parroquia de Marcialía que solo impulsa gracias al apoyo de nuestro alcalde y hay que seguir creciendo. Este festival siempre ha tenido éxito porque coincide con el feriado de fieles difuntos. Justamente como han podido ver, este es prácticamente el sitio de llegada al cementerio general donde toda la gente que va a rendirle tributos a sus difuntos pasan por aquí y de hecho al ver todas estas delicias gastronómicas se quedan a degustar. Entonces la gastronomía rica, el público que está, más las presentaciones artísticas, el apoyo de sus autoridades, eso hace que esto crezca cada vez y esperamos seguirlo fortaleciendo, que esto siga permanentemente. Bueno, para el próximo año invitaremos a toda la ciudadanía de nuestro país, de nuestra provincia, algo importante para indicar que este festival este año ya entró en el calendario de eventos gastronómicos de la provincia de Manaví y no solo se promocionó en el cantón, se lo promocionó en Manaví y al Ecuador. Entonces el objetivo es que el próximo año venga mucha más gente, todos serán invitados con la rica gastronomía y la cordialidad característica de los machalienes. ¡Gracias!